Gracias a Dios por darmos la fortaleza y sobre todo la sabiduría para comunicar el equipo que está detrás de la organización de este torneo a los tres profesionales. También damos las gracias a los patrocinadores, las gracias al profesor, al verdadero y auténtico profesor del Manuceso Dominicano, el licenciado Fernando Pérez, quien una vez más nos honra con su grata presencia. Nunca tuvimos dudas de que estaría con nosotros una vez más, porque es el deber del profesor. Gracias a Dios, quien siempre ha dado tanto soporte a la asociación de Manuceso y por eso la asociación, el comité ejecutivo de forma unánime, decidió que si había una de las tantas mujeres que merecen la dedicatoria de este evento, debía ser Chineo Mundial. Gracias a la presa y sobre todo gracias a las féminas, a los entrenadores que han puesto todos sus empeños para que este torneo sea una realidad. Nada más que decir, creo que todos estemos ansiosos de que se vuelva al proceso, vamos a aprovechar la oportunidad de rigor para otorgar el reconocimiento, el necesito de reconocimiento que hoy no tiene para que inmediatamente... ¡Aplausos! ¡Aplausos!